La vuelta de Kiko Hernández a Sálvame ha sido del todo agridulce para el colaborador, acostumbrado a no verse en la palestra por el programa y muy receloso de su vida privada. Ahora Sálvame con nueva dirección al mando lo pone en el foco. El turno le ha llegado a Kiko, desde las portadas de lecturas sacando fotos con un supuesto amigo que podría ser algo más. Kiko niega a la mayor, nervioso preguntando y justificando hasta el más mínimo detalle. Sigue diciendo que lo conoce poco y que es solo un amigo, algo que no cuadra para sus compañeros, ya que este amigo está en situaciones muy íntimas familiares de Kiko, y con lo receloso que es de los suyos, blanco y en botella para muchos. Kiko sigue sin querer mojarse sobre su vida privada, ni si le gustan o no los hombres. Viendo que por ahí no lo pillan, Sálvame va por todas contra él. Kiko le habría pedido ayuda a Anabel Pantoja para ponerse en contacto con una determinada marca, para conseguir ropa a cambio de una colaboración. Según el programa, Kiko se habría quedado con ropa valorada en 3.600 euros, cuando lo normal para las colaboraciones son unos 400 euros más lo que te vayan a pagar, dejando caer que la lío en el centro comercial, llevando hasta furgonetas para sacar todo lo que había adquirido por la cara de la tienda. Kiko Matamoros y Anabel Pantoja defendían a su amigo diciendo que no entendían ese empeño del programa en dejarlo tan mal. Además, el reportaje seguía metiendo el dedo en la llaga, llamando rata y tacaño a Kiko, recordando situaciones como que se cogió las cajas de comida que sobraron del MediaFest para llevárselas a casa. Y no como broma, dinos qué opinas, recuerda suscribirte al canal y apoyarnos con tu me gusta. Nos vemos en el próximo vídeo.